Hola mundo ¿Qué tal están? Mi nombre es José y como ya saben aquí les doy la bienvenida a un nuevo curso del canal sobre desarrollo de extensiones para el navegador Google Chrome. Así que en este curso vamos a ver como desarrolla una extensión que es la extensión propia de mi canal que sirve para notificarte de cuando se haya subido un nuevo video para que estés ahí atento a lo que se va subiendo y recibas la notificación a través de una extensión. Es un ejemplo muy sencillito pero simplemente sirve para que ustedes aprendan a programar extensiones para Chrome. En este caso este curso va a estar a cargo de uno de los suscriptores de este canal, Ethan que es un auténtico crack y yo la verdad lo admiro mucho porque es muy joven y para la edad que tiene maneja muchísimos lenguajes y a un nivel muy bueno. Así que bueno pues este curso lo voy a impartir él. Yo iré guiando a todos ustedes en el proceso para que tengan esa línea de secuencia. Aprovecho también para decirles que si alguno de los suscriptores de ustedes pues quiere aportar algo al canal o algún tipo de conocimiento o de desarrollo en alguna tecnología que no exista actualmente pues yo estoy abierto a que lo hagan. Así que comenzamos con el desarrollo de la extensión para Google Chrome. Se la pueden descargar. Tienen enlace en la descripción del video. Y en este primer video que van a ver ahora van a ver como se configura la extensión y los archivos básicos que permiten el funcionamiento como el manifest.json y otros archivos como los iconos, etc. Así que les dejo con Ethan que es una auténtica máquina y disfruten. Hola soy Ethan y este es el primer episodio del curso de extensiones para Google Chrome. En este episodio os voy a mostrar primero de todo los requisitos básicos que necesitaremos para hacer una extensión. Tendremos que hacer una carpeta, podemos poner cualquier nombre, yo le pongo la abreviatura de source, por así decirlo, sería para los archivos fuente. Aquí dentro pondremos iconos para empezar de la aplicación. Necesitamos un icono de 128 x 128 píxeles, un icono de 48 x 48 píxeles, un icono de 16 x 16 píxeles, y un icono de, como podéis ver aquí, en detalles, 19 x 19 píxeles. También necesitaremos para este proyecto jQuery porque será muchísimo más rápido de desarrollar. Entonces, continuamos. Luego tenemos que hacer un archivo llamado manifest.json Sí, a ver, manifest.json, ¿vale? Tendremos que, no sé si nunca habréis usado un archivo json, pero básicamente tendremos que poner, es un, por así decirlo, es el manifest, ¿no? No sé cómo explicarlo. Este archivo básicamente sirve para decirle a Google Chrome cosas sobre nuestra aplicación, como qué permisos necesita, el nombre, cuáles son los iconos, ¿no? Bueno, empezaremos poniendo el name, dos puntos, y podemos poner, yo qué sé, youtube, notificator, una coma. Tenemos que poner la versión. Versión, vamos a ponerle 1.0, ya que no hemos hecho ninguna actualización. La descripción, la descripción, descripción, lo había puesto en castellano. No sé, podemos poner, utilízalo para enterarte de nuevos vídeos. Así, por ejemplo, podría ser cualquier otra cosa. Aquí se me ha ido el teclado. ¿Qué más? Tenemos que poner la versión del manifest. Esto, la verdad, es que no lo acabo de entender qué era, pero solamente me ha funcionado colocando un 2. Así que, la verdad es que no lo puedo explicar, me volví loco probando, y empecé a poner 0, 1, hasta 2, y me funcionó. Los demás, por algún motivo, me daba un error. La verdad es que no sé por qué. Tenemos que poner el autor, ¿no? Ponemos, pues en mi caso, Izan, podemos poner cualquier nombre, ¿no? Básicamente es para identificarnos. Bueno, parte importante, iconos. Tendremos, ¿vale? Tendremos que hacer, por así decirlo, una variable json. Igual que cuando haces un juego, un javascript o cualquier cosa. Y tendremos que ponerle estos valores. 16, y le ponemos, pues por ejemplo, en mi caso sería, src barra, y el archivo era, icon16, .png. Luego tenemos que ponerle 48, 48, src barra, icon48.png. Luego, no sé si querréis haceros vuestros propios iconos, o para probar, podéis buscar uno por internet, pero, la verdad, esto no es un curso de Photoshop, así que tampoco voy a explicar cómo hacer un icono. No es muy complicado, a no ser que quieras hacer algo muy elaborado. También tenemos que poner el icon 128, png. Vale. Teóricamente ya está todo correcto, sí. Luego, tenemos que poner el browser, una variable que es browser, browserAction, y esto básicamente tenemos que ponerle, o sea, esto es información para el navegador, ¿no? El para Chrome, y tenemos que ponerle el título predeterminado, que en este caso podría ser, pues, exactamente esto mismo de aquí. Tenemos que ponerle el icono predeterminado, y aquí es cuando, bueno, no es obligatorio que sea 19 píxeles, pero mira, yo le he puesto ese valor. No sé, se ve bastante bien, 16 se veía un poco pixelado, y con 19 no se ve pixelado, pero el tamaño es lo más pequeño posible. Y también tenemos que ponerle el default popup. Default popup. Esto, el default popup será cuando cliquemos en el icono de la extensión, como cuando clicáis en el adblock o cualquier otra extensión, la pestañita que se abre, pues aquí es donde tenemos que indicarle cuál será. Por ahora no tenemos un popup, pero nos lo vamos a inventar y lo vamos a llamar popup.html. Vale, entonces, continuamos. Esto le vamos a poner una coma. Ahora, ¿qué más nos falta? El background. En el background, aunque solamente vayamos a poner un valor, hay que usarlo así, aquí tenemos que ponerle qué va a haber en el background, o sea, en segundo plano que se va a estar ejecutando. Entonces, aquí le ponemos, pues... Page. 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 ν